Todos somos conscientes que pasar por un tiempo de cambio, de incertidumbre, donde tomar decisiones, donde elegir un camino o elegir simplemente esperar para poder avanzar más adelante, son momentos desafiantes, son momentos que muchas veces se nos vuelven difíciles de entender. Por eso hoy Arcángel Miguel quiere que sepas que está a tu lado y te va a dejar un mensaje hermosísimo para que seas capaz de avanzar hacia la luz. Él nos sostiene, nos protege y nos da la fuerza que necesitamos justo en este instante. Los mensajes los recibo por medio de la meditación y mi manera de canalizar es por medio de la escritura automática. Así que hoy quiero compartir con ustedes un mensaje muy amoroso para que lo integren en su corazón y para que permitan sentir esa compañía, esa protección y ese amor que el Arcángel Miguel hoy nos comparte. Yo soy el Arcángel Miguel y vengo a estar con ustedes en este momento, mientras seguimos avanzando juntos a través de estos tiempos, juntos como uno solo. Yo, como Arcángel Miguel, soy uno con todos ustedes, con todos los que pertenecen al grupo de trabajadores en luz, con todos los que resuenan con estas palabras. Yo soy uno contigo y siempre lo decido. Muchos de ustedes, si no todos, vinieron conmigo a esta evolución, aquí, en este planeta, con el propósito de elevar la frecuencia vibratoria y acompañar a la Madre Tierra hacia una nueva línea de tiempo y conciencia superior. Una nueva Tierra se está gestando. Y eso es lo que estás haciendo. Esa es tu misión como trabajadores de luz. Atraer la luz, anclarla en la Tierra y difundirla entre todos aquellos que estén preparados para recibirla y acogerla. Eso es lo que tú viniste a hacer. Y es lo que haces a diario, sin importar si es en estado de vigilia o en tu mundo onírico. Porque como guerrero de la luz que eres, cuando duermes, en ese estado de sueño, estás muy activo. Aunque no lo sepas, estás trabajando junto a los seres del cielo para generar cambios en la conciencia colectiva de la humanidad. Todos están colaborando. Todos están trabajando para devolver el equilibrio al mundo y equilibrar las energías para que se unifiquen en una sola. De esto se trata. De avanzar a través del proceso de ascensión. Todos lo están haciendo de diversas maneras. Todos ustedes están en conexión. Así que deja que el proceso continúe avanzando, confiando en tu sentir. No importa que el proceso se te presente como una dificultad, desde allí estás enviando la luz que necesita el colectivo. Así que permite que todos los procesos se desarrollen. Déjate llevar a través de él y confía. Yo te llenaré con la fuerza de la certeza que necesitas. Cada uno de ustedes está actuando de diferentes maneras para lograr ese despertar. Incluso a través de tus propios deseos, emociones y pensamientos conscientes de luz. Estás aportando la energía que el planeta y su colectivo requieren para avanzar. Sí, tú estás creando un proceso acelerado para avanzar en esta línea de tiempo. Tus pensamientos son muy importantes y lo que decidas hacer con ellos también lo es. Vigila tus pensamientos y en la medida que puedas deshacerte de los apegos y de los miedos que te atan a esta energía tridimensional, porque como ya sabes, todo esto es una ilusión. Una ilusión que todos ustedes han creado al formar parte de la conciencia colectiva de la humanidad. Pero también este colectivo está creando la nueva conciencia superior de dimensión y vibración más alta. Es el momento que reconozcas tu poder y te comprometas a dar lo mejor de ti. La nueva creación necesita que seas consciente de tus creaciones, de lo que creas con tus pensamientos, con tus emociones, con tus palabras, con tus actos. Deja volar tu imaginación, porque es tu imaginación la que está provocando la gran nueva creación. Cree en ti mismo, cree en ti misma y confía en el plan, porque está funcionando como corresponde y a cada instante estás avanzando hacia la luz. En la medida que te estás aproximando más y más a la luz, las sombras y la oscuridad retroceden. Quiero que sepas que estoy a tu lado. Entrégame tus miedos, porque te necesitamos fuerte y seguro. Te necesitamos fuerte y segura, confiando en ti. Recuerda que eres un guerrero, una guerrera de la luz. Yo soy el arcán de Miguel y hoy te pido que avances hacia tu luz. Yo te lleno con la fuerza que necesitas justo ahora, justo en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!